En principio, la torta del casal, como ha dicho Carlos, es un queso de pasta blanda, aunque ahora está un poquito frío, pero la consistencia siempre a la hora de comprarlo, a la tal, siempre tiene la característica en España, no es como en otros países que los quesos los consumen ya sabiendo lo que hay dentro, y muchos están tapados en formato tal, en España tenemos la costumbre muchas veces de ver lo que compramos. En este caso incluso tocar lo que compramos. Tiene que estar con una textura, aunque está un poco frío, tiene que estar blanda, porque es crema. Está hecha con leche cruda de oveja, del tronco merino y entre finos, en la serena por ejemplo, que es queso de la serena, hacen un queso parecido, lo hacen exclusivamente con leche merina, de oveja merina, en el casal lo hacemos, hay merinas, pero hay también entre finas. Las entre finas son cruces de merina con otro tipo de raza de oveja, castellana, la zona de Castilla-La Mancha, la zona de Castilla-León, con manchera. Entonces salieron unos cruces de entre finas, de una lana un poquito más vasta que la merina, y es lo que teníamos por allí, entonces pues hicieron esto. La historia de la torta, como curiosidad, circula por la red, circula por muchos sitios, que la torta salió como un queso, bueno, como un error a la hora de realizar el queso, que tú Tomás seguramente lo habrás escuchado, y más gente. Bueno, en parte sí es verdad, es leyenda, no sabemos si es cierto o no, pero sí que es verdad que por lo menos en el casal de Cáceres, donde es la cuna de la torta del casal, aunque son 36 municipios, lo que es lo que va a la denominación de origen, pero sí que es verdad que lo que se habla allí en el pueblo, que es donde salió, es eso, son los pastores, que lo hacían en los chozos, que se tenían en las fincas, que eran chozos de escobas, y allí es donde curaban o hacían los quesos. Siempre se hacía, era por la transhumancia, que era muy típica de la zona de Castilla, la zona de Andalucía y Extremadura, que en invierno pues subían aquí a los pastores de Castilla-León, de los Picos de Europa y tal, para aprovechar el verano, precisamente le estaba diciendo cuando llegaba, que verdito, que hay aquellos todos los amarillos, claro, es distinto. Bueno, pues traían en esta época las ovejas aquí, y sobre todo a los Picos de Europa, no a la parte que queda aquí, sino a la parte que queda a la parte de Castilla, la parte de Zamora, toda la parte de Reaño, todo eso. Y sí que es verdad que allí hacían, claro, ellos utilizaban, cuajaban la leche, precisamente para hacer queso, llevarse alimentos para esa época, y aparte para comercializar también con ellos en aquella época, pues bueno, en forma de trueque, para poder adquirir otro tipo de víveres en la zona donde estaban. Y ellos hacían el queso, y hacían el queso para hacer queso, queso que todos conocemos. Y el problema es que dependiendo del año, y la temperatura y la humedad de donde lo tenían madurando, pues algunos se les estropeaban. Se atortaban, se expandían, se hacían más planos y se rajaban. Y entonces pues salía una crema, que ellos tal, y ellos al principio, pues bueno, hay también por ahí una leyenda que dicen que, y comentarios de la gente que dicen, ah, esos gestos los tiraban. Bueno, o se los daban a los animales, a los cerdos, a los perros. Hombre, después de la posguerra, creo yo que poca gente tiraba alimentos aunque estuviera en mal estado, ¿no? Pero bueno, entonces, eso sí que es verdad que yo no me lo creo, pero sí que es verdad que no lo utilizaban para venderlo en los mercados y tal. Entonces lo hacían para consumo propio. Hasta que a algunos, pues bueno, se les ocurrió que a lo mejor no tenían o tal, y empezaban también a probar aquello y empezaban, no, si está muy bueno. Y la gente, pues venga, pues vamos. Y entonces empezó la fama un poco de la torta. Y sí que es verdad que era como si fueran un error. No les salían quesos y se les atortaban. La manera de hacerlo, o la razón de por qué se atortaban, es por el tema del proceso de elaboración tan especial que tienen. Es la única zona de, al menos de España, aunque hay queserías ya diseminadas, que en España que utilizan cuajo vegetal, pero en Extremadura es el único sitio, por tradición, que se hace con cuajo vegetal. Cuajo vegetal, bueno, cuajo normal, animal, que se hace para los quesos, pues bueno, es o bien de cordero, o bien de cabrito, o bien de ternero, lo que es del estómago de esos animales, del duñante, ¿no? Es una maceración de la mucosa. Sin embargo, en este, en los quesos de torta de oveja, pues utilizamos cuajo vegetal. El cuajo vegetal es de la flor del cardocinaracardunclus, es el cuajo, lo que llamamos cardoborriquero en aquella zona, y es una maceración de los pistilos que se hace, se tritura y se hace una maceración y el líquido se utiliza como cuajo. Entonces, con la leche cruda de oveja, con la maceración de ese líquido y tal, se hace y en una hora aproximadamente se mezcla y sale lo que es el queso. Después, como preguntaba Tomás antes, depende un poco de cómo se realiza la elaboración, normalmente se hace por temperaturas más bajas de lo normal. Un queso se suele cuajar en torno a 32 grados, aproximadamente 30-32 grados, y... Dile que después le llamo. Y bueno, es en torno a eso, en torno a 30-32 grados, y después se hace un recalentamiento de la cuajada en muchos quesos. En este tipo de queso se cuaja en torno a 26-28 grados aproximadamente. Lo que pasa es que cuanto más bajo se cuaje, peor se trabaja la masa porque si no se puede endurecer, que es una de las cosas que me ha comentado que le estaba pasando con las cosas que estaba haciendo. Una vez que se elabora, o que se cuaja, pues bueno, el grano, el típico picado que se hace, es grano tipo arroz, muy finito, y sobre eso, después se emolda, hay, por denominación de origen, hay tres tipos de formato. Uno que es el formato de entre 800 y 900 y un kilo, después hay un formato un poquito más pequeño, que es en torno a 30 más frías. Acordiéndome, bueno, ya están bastante más frías. Un formato de aproximadamente un medio kilo, 600 gramos, y después un formato nuevo que hemos, aunque está autorizando la denominación, todavía no está 100% autorizado, pero está en torno a los 250-400 gramos. Esa es la forma de, la manera de comercializar la hora en los formatos. La presentación, como decía Paloma, pues no está definida en la denominación de origen, sí que está definido que tiene que ser con, cuando hablan de torta de oveja, o torta del casar, o auténtica torta del casar, hay mucha restauración, hay muchos restaurantes que ponen en carta torta del casar, y yo siempre digo, si en todo el restaurante donde yo voy, o donde vamos, y vemos carta y pone torta del casar, en todo si hubiera torta del casar, pues evidentemente no tendríamos suficiente producción en el casar del casar para abantecer a todos. O sea que, se basan mucho, es como el queso manchego, pues igual, el queso manchego, bueno, hace poco, el año pasado, hicieron una, una campaña de publicidad, con el tema de que mucha gente utilizaba lo de queso manchego como reclamo, y tampoco, y ellos sí que son grandes, porque ellos hacen más de 6 millones de kilos, en denominación y tal, y conto y con eso, pues aprovechan un poco de lo que es el queso que más se conoce de España. En torta del casar, pues, lo que sí que es el formato, es la contraetiqueta, que es esta, roja y dorada, con el vete y después, que sí que viene con el código de la quesería, la fecha de, o el lote, y la fecha de consumo preferente. Esa es la manera de presentación. Lo del tema de la cajita de, o la caja de madera, el cacerolo, como nosotros le llamamos el minargo, ahí en las queserías, no está definido en la denominación de origen, o sea, se puede presentar de otra manera, puede presentar la torta sola con la contraetiqueta, pero sí que la contraetiqueta tiene que rodear al queso y hacerle forma del precinto de garantía, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? La terminación.